¡Hola, hola! ¡Me también! Ay, no puedo creerlo, subimos. No quiero decirles que esa subida está, para los que no hacemos una gota de ejercicio, mortal, mortal, mortal. No sé ni cómo me voy a bajar, para que sepan. Les voy a enseñar, porque estoy estirada prácticamente en el pasto, para que vean lo que subimos ahorita. Y no me quiero acercar mucho. Voy a parar. Ya puedo respirar, porque no podía ni respirar. Miren, esto es lo que... Estábamos ahí en la parte de abajo. Estamos en la parte alta del cliff. ¿En dónde estás, que ya está abaneciendo? Estamos en West May, Inglaterra. Es parte del Canal de la Mancha. Y estamos en un pueblito que se llama West May, que si ustedes lo ven, esto es todo el pueblito. Y venimos de acá, que acabamos de subir. Estábamos, miren, estábamos allá, en la playa de allá abajo. Y... Ay, nanita, nada más que... Yo tengo así como vértigo. Entonces, miren, ahí estábamos transmitiendo. Y ahorita... Subimos para que tuvieran esta vista. Y yo también. Hola, ¿qué tal, Jesús? Hermoso, ¿sí? Nada más que mañana no voy a poder ni levantar. Qué pesado. Es más, les digo la verdad, no sé ni cómo nos vamos a bajar. No soy bien honesta porque está de miedo la bajada. Pero era algo que teníamos que hacer. Saludos, Brenda. Muchísimas gracias. Gracias. Este es un lugar muy interesante, bien icónico. Le llaman Jurassic Clips. Y es por la erosión con los años que han tenido las rocas. Son 100 kilómetros de Jurassic Coast. Y aquí han encontrado, obviamente, muchos fósiles de dinosauros. Esto ha servido para una serie que se llama Broadchurch, que es muy famosa aquí, policiaca. Y sucede aquí, en este pueblito. Entonces, la verdad es que teníamos muchísimas ganas de venir. Aparte que esto ya es considerado patrimonio de la humanidad. Y durante el día vamos a ir recorriendo la costa para ver unas erosiones. Ah, estamos en un campo de golf aquí de este lado. Y no sé qué hacen cuando se les viene la bola para acá. Y este, vamos a recorrer la playa. Lo más que podamos, a ver si logramos llegar a una que parece un dinosauro. Y buenos días, Billy. Buenos días. Ah, buenos días, Gabriela. Yo sé que son las cinco, cinco y media. Pero ya no vamos a pasar por aquí. Entonces, pues esto se queda grabado en la página de Efectos sin Causa. Jaja, me imagino cómo te sientes. Ahí está. Yo siento mi corazón desesperado. No, no saben. Les juro por mi vida que no, no podía. O sea, a medio camino ya no sabía si regresarme o no. Es que miren, les voy a enseñar. Espérense porque me muero del susto. Ahí estábamos transmitiendo ahorita, en esa parte. Y tuvimos que subir. Que aunque es cortito el camino, está alto y muy inclinado. Entonces, no, se me salía el corazón, el hígado, todo. Y ahorita les juro que me estoy muriendo del susto de cómo nos vamos a regresar. Pero bueno, estas son las mejores vistas que podemos tener ahorita. Vean el pueblito. Esto es lo que es el pueblito nada más. Más para allá hay costa. Ahorita vamos a investigar para dónde están esas rocas en forma de dinosauro. Pero toda esta costa, miren, todo esto es lo que le llaman Jurassic Coast. Ay no, Washington, estoy que me muero del susto. Me voy a bajar de nachas. No hay de otra. Porque... Y mi esposo también se va a tener que bajar. Pero tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Cuando estemos bajando. Sí, ¿por qué? Es muy... Lo sé. Hola Fly. Vean cómo se hace el celular. Entonces... Estábamos otra vez. Por ahí abajo. Ahí ya se sentó el marido donde yo no me sentaría, la verdad. Porque me muero del susto. Pero miren. Esa toma está padre. Esposo. Dij el nombre. Hola. 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 El fuma. ya sabrán cómo está se le caen los hígados se le salen los hígados y las tripas entonces es que veníamos un poquito por aquí antes de bajar porque esto nada lo voy a hacer una vez en mi vida lo demás lo voy a tomar por la playa pero aquí filmaron una escena en esta parte donde supuestamente un niñito como de 10-11 años cae y de ahí viene la investigación se puede bajar pero la verdad no sé por qué tengo tanto miedo helicóptero de la policía como ustedes saben anoche otro tres ataques terroristas en la ciudad de londres nuevamente seis muertos más de 54 heridos entonces otra vez máxima alerta por todos lados ay no miren esto les voy a enseñar esto no soy yo es mi selfie pero vean esto por el amor de dios no ahorita me muero del susto vean que espectáculo pero lo estoy haciendo con el palito de la selfie porque ni guas que me acerco ni más pero miren esta es la vista que se aprecia desde aquí con esta vista chicos los voy a dejar un rato para que sigan descansando y hoy les voy a estar dando lata desde este lugar que se llama West May suroeste de Inglaterra esta es parte del mar de el canal de la mancha muchas gracias y durante el día vamos a estar transmitiendo en diferentes playas en esta costa jurásica que es así como le llaman ahora mándenme sus bendiciones porque ya vamos para abajo hola Walter y espero llegar íntegra así que nos miren que yo que me había peinado y todo chicos el peinado sirvió para nada miren miren pero aquí estamos hola hoy sí me bañé me maquillé bueno el peinado valió gorro pero miren aquí estamos transmitiendo desde West Bay para efectos sin causa su servidora Neil y Marisela y durante el día estaremos haciendo transmisiones esperen las transmisiones de los demás chicos parece que Bicho va a transmitir este chico Lorenzo me parece que está en Japón y nuestro equipazo ya saben Toño Isa Fer Frank que les toca la zona la parte paranormal si vemos algo aquí interesante que nos digan que está embrujado ya saben que hacemos transmisión les mando todo mi cariño las agradezco y échenme las buenas vibras porque ya voy para abajo y espero no ir rodando les mando todo mi cariño y nos estamos viendo un poquito más tarde gracias gracias Gracias.